Balance del mes de enero, anuncio de la liquidación y otras cositas más tienen que ver con este diálogo que mantuvimos con Mabel Bernardes, propietaria de Rafinata. Excelente, haciendo un balance, Roxana, excelente enero. Si enero es excelente, ¿qué se viene para febrero? Bueno, para febrero Rafinata ofrece opciones increíbles. Todas las prendas van a tener un 40% de descuento, un 30 con débito y un 20 con tarjeta en tres pagos. Quien quiera comprar de contado efectivo ese 40% puede invertirlo en qué, por ejemplo, ¿qué me venderías Mabel? Todo, ropa de fiesta, casual, pantalones, ropa de playa, mallas, pareos, todo, short, todo lo que una mujer necesita para el verano. Todos los outfits para todas las horas del día están acá en Rafinata, todos, completo. Y no te olvides que tenemos desde nenas de 8 hasta talleres especiales. ¿Pabiel escuché bien o dijiste que la colección de fiesta también entra en la liquidación? También entra, tenemos ropa de fiesta muy linda, exclusiva y entra. La colección de te lo juro, con descuentos diferentes pero también tiene liquidación. También, también en liquidación, toda la colección de te lo juro. El 2017 fue interesante porque incorporaste esta nueva marca y cómo fue la recepción que tuvo en las nenas, en las mamis, en las abuelas. Excelente, excelente. Ahora tengo clientas que vienen con las abuelas y con las mamis. Excelente. ¿Cómo crees que va a ser la temporada otoño-invierno 2018? ¿Qué se viene? Algunos tips, algunas tendencias, algo que ya hayas curioseado Mabel. Expectativas hay muchas, a mí ya me llaman. Tiene una ropa, como siempre, muy original. Nosotros mezclamos mucho la ropa moderna con un toque clásico. Seguramente nuestra temperatura de invierno es tan especial que Mabel Bernardo tiene que elegir exclusivamente algo que se adapte a nuestro invierno. Fresca, ropa fresca. Visten, lo abrigado acá no va. Pero la ropa es fresca, telas muy lindas. Parece que, Rey, tenemos los porcentajes de la liquidación que ya arranca en febrero. Contado efectivo, 40%. Débito, 30%. Tarjeta, 3 pagos, 20%. Hoy al comienzo de la nota te preguntaba el balance que podíamos hacer de este mes de enero, ¿cómo te fue? ¿Qué balance podemos hacer de estos 5 años de Rafinata? ¿Qué conseguiste a lo largo de todos estos años? Lo más importante, a través de Rafinata conocimos clientas que disfrutan de las prendas, tanto, tanto como nosotras. Mabel, gracias por recibirnos. Gracias a vos, Ros. Gracias.